Me estoy enlazando con mi compañero Fren Arguelles, en donde estás mi querido Fren, nos dicen que la huesuda ayer te vio muy mal. La huesuda nos dio con todo y generó estragos mi querido Paco, pero hoy nos encontramos recorriendo la central de Abasto, la central de Abasto más grande de América Latina. Fue inaugurada en 1982 por el entonces presidente de la República, López Portillo, y hoy se viste de colores y aromas, pero antes de darles un panorama de aquí de la central de Abasto, los vamos a invitar también al mercado de Jamaica para conocer parte de su tradición, para ver cómo recuerdan a nuestros seres queridos que simplemente se nos adelantaron hoy en Día de Muertos. Vamos a ver la siguiente información. Es el incienso cuyo aroma nos invita a recorrer el mercado de Jamaica, que desde hace más de 60 años, además de la venta de sus flores, lucha por preservar la celebración del Día de Muertos, tradición que desde 2003 es considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Mucha gente ya está volviendo en Halloween, entonces estamos volviendo a regresar a nuestra cultura prehispánica, que es Día de Muertos, el 2 de noviembre. Es algo hermoso que ahora sí que tenemos el mexicano, pocos países tenemos esto, es nuestra herencia, se puede decir de nuestros aztecas, es lo más hermoso que podemos tener. Sí, que viniera a visitarnos, que viera todo lo bonito que están aquí las flores. Son catrinas de papel maché con pasta, y son pintadas a mano, para poner en sus altares de Día de Muertos, para festejar a la muerte, que ya saben que son las tradiciones, para eso las ponen. Y para recibir a los fieles difuntos en el mundo de los vivos, tradicionalmente la ofrenda de muertos se pone sobre un mantel blanco que junto a la sal, el agua y el incienso, son símbolos de pureza y alegría. Veladoras que con su luz guían a los muertos a su antiguo hogar, una cruz de ceniza para ayudarlos a expiar culpas pendientes, y las tradicionales calaveritas, el papel picado, flores, fotos de los seres queridos que han partido, a quienes se les recibe, con pan de muerto, su comida y bebidas favoritas. Es que aquí en México nosotros celebramos el Día de Muertos, y celebrarlos es poner un altar con papel picado, flor de cimpasúchil, fruta, comida que a ellos les gustaba, la foto, la vela, el incienso, el Halloween, pues también es, obviamente, pero nuestra tradición es el Día de Muertos. Pues ya tengo todos los instrumentos, lo que son los alimentos, nada más que ahorita pues vi estos, y pues más que nada para la mascota, que de alguna manera es parte de la familia. Conservar la cultura mexicana, ¿no?, que se está perdiendo, y los jóvenes pues ya solo están pensando como en lo que dices, en el Halloween, y no en lo verdadero de Día de Muertos, ¿no? Para Imagen, Patricia Rodríguez Calva. Mi querido Paco, el mercado de Jamaica, el mercado de Sonora y la Merced son los mercados más antiguos aquí en la capital del país, pero hoy nos encontramos, como les comentaba, aquí en la central de Abasto, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, y les vamos a dar un panorama sobre esto que se ha vestido de colores, que son las flores, para recordar a nuestros seres queridos, ¿cuáles son los costos? Porque aquí realmente los costos son muy económicos. Ricardo, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es la flor que más vendes hoy? Hoy se vende más tradicionalmente la gladiola, el polar, la argentina, la moreliana, lo que es la chena, dana, ese precio que estamos ahorita a ser 35 pesos más económicos. ¿La nube también la tienes por aquí? La nube la tienen los compañeros aquí enfrente de nosotros. ¿Cuánto cuesta aproximadamente? Aproximadamente está como en 70 pesitos, está económico, está barato. A ver, platícanos de esta, ¿esta qué es? Esta se llama Polar. Polar tiene, está conformada de 12 varitas, que le dura aproximadamente 15 días la flor. ¿Y qué costo tiene? Tiene 35 pesitos. ¿35 pesos nada más? 35 pesitos. Oye, ¿qué tal has notado la afluencia de las personas? La afluencia está bien, está entrando por el precio, aquí estamos muy accesibles, está barato exactamente para el bolsillo de ellos. La central de Abosto se ha convertido en un punto ya tradicional para recordarnos a ustedes queridos porque vienen a comprar diferentes flores. ¿Cómo llegar hasta este lugar? Mire, pues de frente tenemos varias entradas, tenemos de este lado del eje 6, eje 5, tenemos dos tipos de puntos, puede entrar de este lado y es fácil acceder aquí a la central. ¿Los horarios? Pues estamos desde las 4 de la mañana hasta las 12 de la noche. Te agradezco mucho, Ricardo. Muchas gracias. Tan solo 35 pesos, mi querido Paco, y pueden llevarse un ramito como este también para visitar a nuestros seres queridos, para visitar los diferentes puntos en los panteones aquí en la Ciudad de México y también, por supuesto, en diferentes puntos de la República Mexicana. La central de Abosto está ubicada aquí en la zona oriente de la capital del país por las inmediaciones del circuito interior Río Churubusco y sin duda es un lugar importante para visitar porque los costos son realmente económicos. ¿Qué te parece, Paco? Pues yo creo que es muy importante para todas las personas que tienen esa tradición de ir al panteón, de pasar algunas horas con las personas que se nos adelantaron. Es una gran opción. También pregúntale cuál flor es buena para pasar la noche en vela y para despertarse con un poco más de ánimo. No sé cuál se le puede poner al clamato. Hay plantas muy comestibles y muy buenas para este tipo de dolores. ¿Cuál es la flor que más vende, Flaco, y por qué? Supuestamente el polar. El polar es porque ese es el camino que lleva hacia la casa, los difuntos, el ama que se espera en casa. Para guiarlos. Exactamente. Es como un camino para guiarlos a su destino de la casa, que es donde salieron y partieron. Oye, ¿y por la china cuánto? Por la china estamos pidiendo 35 pesitos. ¿Y por la china? Pues hasta la noche porque ahorita no hay. ¿Por la china y por la chela? Y por la chela también al ratito porque... Primero la chela y luego la china, ¿no? Pues primero, no, la chela primero, la china después. Es lo principal. Te agradezco mucho, Ricardo. Ay, Dios. Pues me voy a quedar con Ricardo para ir por la china y vamos a vender un poquito primero de flor por aquí en la central de Abasto. Vayan, vayan a Beijing. Buen día. Te ves muy bien, Efren, gracias. Por aquí nos vamos a quedar un ratito más. Un abrazo fuerte por parte de La Huesuda. Buen día. No, a mí que no me abracen. Imagen Noticias con Francisco Sea. Lunes a viernes, 5.50 M. Participa en Imagen Televisión. La Huesuda is cubrir, 5. window, la chela, el ladio, la chela. La E PCs va a quedar un ratito más. Sí, pues me salsé. �를 ir por arriba de lo Byrd en ese lugar. Sí, sí, yo. Así nos vamos a quedar un었어요. Gracias. 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 Gracias.